Los mejores del tiro con arco en Colombia están en Medellín, se preparan pensando en la Copa Mundo que se realizará en la capital antioqueña, pero también en todo el recorrido del calendario 2019 en cuanto a competencias internacionales. El presupuesto aún no se anuncia para saber en qué competencias podrán estar, pero lo hacen con toda la calidad y con todo el compromiso por la camiseta de Colombia. Los 29 mejores arqueros del país están reunidos en Medellín en el cuarto control nacional que convoca a los preseleccionados para las Copas Mundo y Juegos Panamericanos. La idea es empezar temprano el año a tener la sensación de competencia, a pesar de que venimos de unas vacaciones, en todos estos días hemos tenido buen nivel, entonces creo que eso va a ser un buen inicio. Los arqueros colombianos compiten entre sí para aumentar el nivel, sin saber todavía en qué competencias estarán presentes este año. Por falta de presupuesto no conocemos aún qué va a pasar, pero esperamos que al menos Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial Clasificatorio Olímpico podamos asistir. Natalia Sánchez regresa a la concentración luego de superar una lesión en el hombro y quiere hacer parte del equipo nacional. En mi cabeza está primero volver a la selección, que ese es como el primer paso para todo, pero obviamente están Juegos Panamericanos y el Mundial, que es la clasificación a Olímpicos, que quiero poder ayudarle a mi país a lograr todos los objetivos que tiene. Medellín será la sede de la primera Copa Mundo de tiro con arco del año entre el 21 y el 28 de abril.